Prepárate para una revelación impactante. En este podcast Un Día Sí y el otro también, te traemos múltiples invitados que hablarán sobre algo aparentemente simple, pero increíblemente poderoso para generar resultados y alcanzar el éxito en tu vida personal y financiera. Aquí exploraremos una perspectiva totalmente diferente y revolucionaria. Te invitamos a descubrir una nueva dimensión de la motivación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Un Día Sí y el otro también. Yo soy Kari Delgadillo, su anfitriona de hoy, y en este podcast es un nuevo proyecto que traemos para inspirarte, motivarte y llevarte a la acción todos los días. No importa el proyecto que traigas, lo que traigas en mente, siempre salgas como decidido a hacer lo que tengas que hacer. Para eso vamos a tener una serie de invitados en este episodio para que aprendas sobre sus historias, sobre lo que están haciendo y nos adentremos mucho a la parte de la disciplina, compromiso y historias muy divertidas. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que nos vamos a adentrar al mundo de los creadores de contenido. Definitivamente es algo con lo que estamos viviendo hoy en día, el generar contenido, la parte de los influencers, pero qué interesante saber qué pasa detrás de toda esta creación, cómo es el estilo de vida de estas personas y cómo viven el día a día el que seas creador de contenido, su manera de vivir, ¿no? Sin más preámbulos, hoy les traemos una súper experta en este tema que nos va a platicar un poquito de ella y vamos a abundar en esta parte de las redes sociales. Hoy tenemos a Jimena Conjota. ¡Holi! ¿Cómo estás, mi Jimena? Muy bien, Kari. Muchas gracias por invitarme. Yo soy la más afortunada que me dijera que sí porque sé que ya estás súper de chamba, estás viajando, estás colaborando con marcas increíbles y soy la más afortunada que estés aquí. Bienvenida a tu podcast favorito. Y bueno, Jimena, para que la audiencia te conozca más, yo sé que eres famosísima en redes, en Instagram, en TikTok, pero para que te conozcan los que no te conozcan, ¿quién es Jimena? Cuéntanos un poquito. Muy bien, pues hola a todos y muchas gracias por invitarme, Kari. Obviamente te iba a decir que sí, como chismecito por ahí, Kari. Yo trabajaba con Kari hace, ¿qué habrá sido? Como cuatro años, más o menos. Ya tiene ratito o sí. La pandemia no se para. La pandemia no se para. Es que ahí va la historia. Ahí fue cuando yo empecé a crear contenido para mí, pero justamente pues trabajaba con Kari, creando, o sea, ayudándole a ella a crear contenido y pues de ahí viene nuestra historia. Pero bueno, justamente llega pandemia. Yo trabajaba en una agencia de publicidad y estaba como editora de video. En un tiempo estuve en el área creativa y empezaba a freelancear como creación de contenido para clientes tipo Kari o a veces, no sé, freelanceo de foto de producto y cosas así. Llega pandemia y empiezo a crear TikToks. Y entonces empiezo a hacer tutoriales justamente de pues cómo crear contenido, de qué foto de producto. Luego empecé también a meterle onda de tecnología, porque también me encanta todo el tema de tips de súper clavada, entonces tips de iPhone y así. Yo lo que me empecé a dar cuenta es que mucho del tema de tecnología estaba muy enfocado como lo creaban hombres y muy técnico. Entonces como que yo empecé a hacerlo muy a mi estilo, como muy cute, muy rosita, más enfocado como a niñas, como de mi estilo y empezó a pegar mucho. Yo creo que por eso, porque no había tanto contenido como de una chavita creando de tecnología. Oye, ahora que dices chavita, ponnos en contexto cuántos años tienes y a qué edad empezaste a hacer esto, porque ahora justo que nos adentramos en esta parte de la tecnología y creador del contenido, no hay una escuela como hazte influencer o sé productor de contenido. O sea, cuál fue tu profesión y cómo es que empezaste a aprender todo esto? Sí, pues bueno, ahorita tengo 26 años, casi 27. Ay, una bebé. Una bebé. Pero ajá, yo soy licenciada en ciencias y técnicas de la comunicación. Mi carrera estaba más enfocada a la parte como de medios tradicionales, de que tele, radio, mucho periódico, o sea, como más enfocables. Pero pues tuve clases de foto, de producción enfocado a tele. Al final de cuentas aprendí muchísimo de composición, de cámaras, aquí, de radio y cosas así. Pero ya en la agencia como que yo empecé a trabajar. O sea, yo entré a esa agencia como con mis prácticas profesionales y luego empecé, me contrataron de medio tiempo. Entonces estudiaba en las mañanas y trabajaba en las tardes. Entonces no me acuerdo cuántos años tenía, pero ha de haber sido que como 19, 20. Ah, bien chavita. Pues sí, porque salí de la prepa a los 18, entonces sí, como 19, 20 más o menos. Y entonces estaba trabajando de las dos cosas. La verdad es que mi universidad se prestaba a eso, entonces estaba chido. Ahorita sí digo de que cómo, cómo hacía tanto? Porque yo también empecé a freelancear, entonces además de la agencia tenía mis propios clientes. A Jiménez le ponían un proyecto encima y era que sí. Sí. Todo, todo sí. ¿Y por qué? ¿Por qué te encantaba hacer todo? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? Porque una chavita en prepa o universidad, pues también está de que viajes, salidas, o puede ser la fiesta si tenías novio. Sí, también. O sea, hay muchas cosas alrededor. Era muy social y sigo siendo. Ajá. O sea, yo comparando ahorita con la generación de ahorita, tiene demasiadas distracciones y a veces no se enfocan como en un proyecto en específico, pero tú siempre has agarrado todo. ¿Cómo le hacía? No sé. No, yo lo que creo es que en ese momento sí estaba muy como que no sabía bien qué quería, porque como también comunicación es muy amplio y ya en ese momento ya había creadores. Obviamente, pues yo era súper fan de Yuya, de esto cuando yo estaba secundaria, no? Digo, sigo siendo súper fan, pero me refiero a que ellos empezaron desde que yo estaba más chiquita y yo los admiraba. Y ya siento que cuando yo estaba en la universidad ya había otro tipo de creadores como, pero yo lo veía muy inalcanzable, como que decía, ay, qué padre, pero pues como que no, o sea, sí decía, me gustaría a mí, porque se me hace que es un trabajo que está chido, pero no sabía como que decía, no, pues fue un golpe de suerte, no? Que pudieron, que lo lograron, pero pues bueno, de ahí, o sea, yo como que no sabía qué irme, entonces empezaba a decir que sí a todo. O sea, es un consejo que cuando me preguntan más chavitos de que oye, pues cómo decidiste qué hacer, pues yo decía, bueno, si te sirve decir a todos sí, porque vas viendo que sí te gusta y que no. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta, no, pues realmente la vida de las agencias está chido un tiempo, pero no, es como que no sentía que era mi... Tú trabajaste para una agencia. Sí, 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 como cuatro años. Y es muy diferente, mi imagen. Es muy diferente, pues trabajo Godín, contorario, luego el ambiente de las agencias es mucho de que todo es para ayer, entonces es de que todos son bomberazos, te quedas horas extras. O qué te pasa, qué pasa cuando te ponen un proyecto que no te inspira. Justo, igual, ajá, pues te toca, o sea, realmente, pues es como, ah, entro esta marca y pues es la tuya, ¿no? Y entonces yo, bueno, pues ya. O sea, creaba muchos videos que no era lo que me encantaba. Como freelance sí tenía la oportunidad de trabajar como, por ejemplo, contigo, que yo, de hecho te admiraba muchísimo y te sigo admirando, pero como de guau, Kari es creadora de contenido, tiene una súper comunidad, etcétera, y me gustaba más como ese tipo de contenido. Sí, de hecho, como contexto, como conocí a Jime y empezamos a trabajar juntas fue porque yo estaba buscando alguien que me ayudara a los videos, a editar, porque yo ya no podía sola, y un buen amigo me recomendó contigo, le escribí, oye, este es mi proyecto, ¿te gusta? Sí, me encanta. Y yo creo que desde la primera hicimos click. Sí, 100%. Porque cuando trabajas con alguien, pues le tienes que dar inspo, oye, ¿te gusta, no te gusta, te gusta la entrada? Desde la primera dije, guau, Jime, me agarraste todo el match, el mood, y fue cuando Jime me estuvo creando, yo creo que como dos años, todos mis videos de YouTube, que igual ahí los pueden ver en mi canal, tienen todo el toque de Jime y me enamoré de su trabajo. Ya después, cuéntales. Y entonces, TikTok. Y entonces llegó pandemia. Llegó pandemia, TikTok, seguía yo en la agencia, nos mandan a home office, pero pues ahí sí ya no tenía vida social, ¿no? Entonces, fue. Y también como que siento que me hice más productiva en home office. Entonces, también terminaba el trabajo que tenía que hacer de la agencia y pues era como, pues tengo tiempo libre. Y entonces empecé a subir esos tutoriales todos. Siento que fue una ola en donde yo consumía mucho contenido en inglés de ese tipo, pero de español no había casi. O sea, realmente fue, o no había, o sea, realmente no había visto a alguien como que me inspiraba mucho de creadores gringos o creadoras gringas. Y entonces ya, pues, este, empiezo a crearlo, empieza a pegar, o sea, TikTok una viralidad su algoritmo, entonces empieza a pegar y pegar. Y yo, pues, lo voy a seguir haciendo. De hecho, yo me puse como meta de que, a ver, porque como trabajaba en el medio, sí sabía más o menos cómo funcionaba. Entonces, sí dije, tengo que ser constante. Y mi meta fue que voy a crear 30 videos y los voy a subir uno al día. O sea, la gente decía, ay, que sube ocho videos al día. Y yo, a ver, eso no es rentable para mí, ni posible. Escuchen, ¿eh? No se dejen ya por consejos inalcanzables. Ajá, pues, no. Entonces dije, bueno, lo que yo sí puedo hacer es uno al día y lo voy subiendo. Y conforme ya iba subiendo y todo, empecé a notar qué contenido pegaba más, cuáles no tanto. Entonces, me empecé a enfocar en el contenido que pegaba más, que en general eran tutoriales o como tres trucos de iPhone que tal vez no conoces. Fíjense lo interesante de Jime. O sea, luego nos pasa que queremos encontrar el hilo negro, ¿no? Y Jime encontró una necesidad dentro del contenido que ya consumías y que te gustaba, que simplemente ve, hay contenido en inglés, pero no hay en español. Lo hacen los hombres, pero no lo hacen las mujeres. Y yo soy experta, lo voy a hacer. Creo que eso es como... Sí, con una necesidad. Eso, increíble. La segunda, se puso una meta. Ajá. Eso está padre. Como que, si ya lo voy a hacer de hobby, si lo voy a hacer de entretimiento, lo que sea, ponte metas para que te puedas evaluar. Ahora, este contenido que dices que creaste 30 días, o sea, ¿lo grabaste en un solo día y lo fuiste subiendo o cómo fue? Grabé como, yo creo que unos 10 y ya los tenía editados y todo. Y ya fue un día, dije, a ver, voy a subir el primero y ya tengo este como banco de 10 videos. Y ya conforme voy subiendo esos 10, ya voy creando más. Entonces, sí tenía como un backup para esos días porque también dije, bueno, no sé si alcance o como es algo que nunca había hecho, pues no sabía bien cómo lo iba a acoplar. Y conforme lo empecé a subir, también luego empecé a crear más y más. Y como que tenían más vistas y más vistas, entonces como que yo me sentía más comprometida de que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero sí me sirvió tener eso como claro, o sea, como metas claras. Exacto. Y la otra es eso, o sea, te pones una meta al día. Hoy voy a subir uno, mañana voy a subir uno. ¿Qué pasó con Jime después de 30 días de constancia subiendo un video en TikTok? ¿Qué pasó? Pues estuvo cañón. O sea, yo lo tengo, porque he dado algunas pláticas y lo tengo medido porque lo revisé en mis estadísticas y todo. En 15 días llegué a 100 mil seguidores en TikTok. ¡Wow! ¡Wow! O sea, pero son cosas que neta ya siento que ya no pasan tan fácil. Igual y sí, o sea, si pega algún video y te haces muy viral, sí. Pero en ese momento sí era como, ¿qué? Y por eso hay gente que tiene millones y millones porque era un crecimiento que al final no quiero que piensen de que, ay, no, ya llegué tarde. Nah, o sea, nomás es diferente. Va evolucionando la plataforma. Nunca es tarde. Y ajá, nunca es tarde al final de cuentas. De hecho, cuando yo entré, yo sentía que ya era tarde porque yo empecé como en, ha de haber sido como julio y pues pandemia fue como en marzo y yo decía, no, ya todos se subieron en marzo. Ya había los tiktokers de que 10 millones de seguidores y yo de que no, pues como. Y, o sea, al final de cuentas agarré la ola todavía. ¿Cuál pudieras decir que fue la fórmula de Jime para llegar a esos resultados? Pues yo creo que fue el aportar valor. O sea, como que era muy contenido. En general, mi contenido sigue siendo muy similar de como tutoriales o como tips o como que siento que son cosas que la gente quiere aprender, ¿no? Y que yo, pues, les puedo enseñar de alguna forma fácil. También creo que es eso. Mi manera de explicar es como muy sencilla, muy masticable, cero técnica, que es lo que te decía de que yo sentía que había contenido como muy técnico. Intento que sea, pues, como mi personalidad. O sea, soy muy relajada e intento que sea igual el contenido. Y, pues, creo que, y la constancia. O sea, también creo que es clave. La constancia. Que creo que es de lo más difícil. O sea, ya en la actualidad sí es algo que me cuesta mucho porque ya luego empiezo a tener la campaña con tal marca. Entonces, también es como, ay, no descuides tu contenido. Porrita, hacer el de la campaña. Entonces, sí es como importante. Sí, porque esto es bien interesante. Cuando, si tú te pones una meta, quiero llegar a 100 mil seguidores en TikTok, voy a ser constante. Pero a la mitad del camino de que no está funcionando. Va todo hacia abajo de que no tengo vistas, no tengo, o sea, no está jalando. ¿Qué pudieras dar de consejo para que las personas no se rindan en ese objetivo que se pusieron? Sí, eso también pasa 100% y me ha pasado muchas veces. Siento que es, o sea, por más que los números, o sea, no estén, no esté pegando, estés haciendo el esfuerzo y el contenido, que no te rindas. O sea, sé que es muy básico, pero neta, la única manera de que funcione es que lo sigas haciendo. Lo que sí puedes hacer es lo que yo hacía, como que me daba cuenta. A ver, si este video que le eché tanto esfuerzo, le fue así, un poquito más bajo, y a este le fue muy bien, pues mejor voy a poner todo mi esfuerzo y mi energía en los videos que estoy viendo que están pegando más. O sea, al final de cuentas, es muy fácil medir en redes sociales. Entonces, puedes medir como, ah, tantos views tuve este, o tantos comentarios. Y entonces, como que eso sí lo puedes usar como una estrategia. Pero al final, sí lo tienes que seguir haciendo. Porque si te agüitas y, pues dices, bueno, ya no lo voy a hacer, pues todo se va a ir para abajo todavía más y más. Sí, obviamente no va a ser, si lo dejas de hacer no va a ser. No va a ser, exactamente. Oye, pero tú puedes decir que, tú podrías decir que también hay un golpe de suerte en que te hagas viral o no te hagas viral. Creo que es como una, diferentes factores que creo que funcionan. No le llamaría suerte, pero sí creo que puede ser como, uno es la constancia, ¿no? Otro también a lo mejor que llega, yo lo que he visto es que las polémicas a veces sí son de que, pero tú puedes controlar un poquito. Por ejemplo, yo digo amigues y entonces yo, y bueno, en TikTok es de que hasta la muerte me quieren desear por decir amigues. Pero yo ya sé que es un tema polémico, entonces yo lo uso a mi favor. Al final es un tema, o sea, no es polémico grave, pues. Entonces, si yo digo en un video amigues, sé que va a haber comentarios que van a empezar a interactuar con el amigues y los empiezan a pelear. No, y no lo estás diciendo porque lo voy a decir para controversia. No, era en licencia. Sí, nomás yo aprendí justamente haciéndolo, me di cuenta que generaba esto, o sea, esta reacción en las personas. Entonces, pues ya lo empecé medio a usar a mi favor, ¿no? O cosas así, o sea, como que poner títulos medio... Sí, como muy llamativos. Ajá, exactamente. Creo que son muchas cosas. También lo otro, a lo mejor tu forma de hablar, tu forma de expresarte a cámara, que al final de cuentas eso creo que se puede trabajar. Yo he visto mis, o sea, estudié comunicación, me enseñaron a hablar a cuadro y todo, pero he visto mis videos de los que empecé a subir en el 2020 y mi voz es como, tres trucos de iPhone que tal vez no conoces. O sea, como que ya ahorita es de que no, totalmente diferente. Entonces, sí creo que eso se puede trabajar. Y eso se trabaja haciéndolo. Haciéndolo. Porque también una de las preguntas muy recurrentes que me hacen es, Cari, ¿cómo le haces para estar en la cámara y todo? También, o sea, todos tenemos una historia donde no nacimos con una cámara enfrente, pero no hay otra manera que desarrollar la habilidad que haciéndolo todos los días o hacerlo recurrentemente. Si no, o sea, no va a pasar. No va a pasar. No, y al final creo que yo, por ejemplo, sí soy muy perfeccionista, entonces mucho tiempo como que... O sea, yo desde la secundaria ya no los tengo, pero había videos míos en mi cuarto que, según yo, era como Yuya y me grababa. No sé dónde grabaron esos videos. Queremos hacerlos. No sé si los llegué a encontrar. Pero, ajá, o sea, yo era algo que quería hacer sí o sí en algún momento, pero por ser tan perfeccionista porque, no, es que... Y luego me ponía excusas de que, ay, no, es que no tengo un intro. Ay, es que todavía no sé editar. O sea, creo que yo aprendí justamente a editar y todo eso porque era algo que sabía que tenía que aprender para poder hacerlo. Pero creo que, o sea, el error que yo creo que cometí durante mucho tiempo fue que quería saber todo y hasta que ella lo supiera todo, que eso no va a pasar porque nunca vas a saber todo, ya empezar a hacerlo. Entonces, me ayudó mucho que tenía clientes como, por ejemplo, tú también. Yo practiqué con Kari. Tenemos una anécdota que practico. Tenemos una anécdota. Cuéntales. No, por favor. Bueno, es que hubo un momento en que Kari sacó un curso de make-up y yo la grabé y grabamos el curso juntas y todo. Y nunca había pasado esto en la vida. No sé cómo estuvo, pero yo desde la cámara me metí al menú. O sea, fue sin querer completamente. Ay, sí, padre. No, el diablito. Hazlo. Hazlo. No, como que me distraje. Estaba hablando y ya ven en las cámaras hay un menú en donde dice formatear tarjeta. Entonces, me salió y hay que, ay, no, no, cancelar. Pero no le di cancelar, le di formatear. Entonces, llevamos cuatro horas, cinco horas de grabación. Iba a ser todo un día de grabar el curso completo. Y a la mitad, así nada más vi la cara de Jime. Y yo, ¿todo bien, Jime? ¿Todo bien? Y yo, no, todo bien. Y aparte está grabado porque como traía el micro Kari, pues está que acabo de borrar todo. Y Kari, ay, es broma, ¿no? Y yo que no. Y sí, fue horrible. Yo creo que es de las peores experiencias que he tenido. Pero miren, no me odio Kari, aquí estoy. No, la verdad, yo soy una persona muy empática y creo que Jime también. O sea, sé que no lo hizo a propósito. Pero imagínate que te hubiera pasado con otro cliente. O en una boda. Bueno, yo no hago bodas. Es lo que me hago, que me... Qué bueno que no fue una boda. Qué bueno que no fue una boda. No podemos repetir la boda. Sí, o sea, tuvimos la oportunidad de que se podía regrabar. Pero pues sí, fue trabajo que se tiró a la basura. Yo, mira, yo siempre le veo el lado de aprendizaje. Sí. Porque tuvimos la oportunidad de hacerlo mejor. Sí, también, exacto. Pues hicimos una toma dos. O sea, llevamos cuatro horas grabando, que era la primera vez que yo grababa algo así. Estuvo súper cansado. Sí, estuvo muy... Sí, grabar un curso es pesadísimo. Y fue como, ok, tengo la oportunidad de hacerlo mejor. Y tú siempre hay que darle el lado bueno. Y aprendiste... Sí. No le vuelvo a picar. No le vuelvo a picar. No, no, yo tengo una relación así. Ni me acerco a ese menú. Ni le pico. Ni le pico. Oye, Jime, pero... Y cuéntanos un poquito más. ¿Qué pasó en pandemia después de que empieces a crecer? Tus primeros 100 mil seguidores en TikTok. ¿Qué vino después para Jime? Pues, o sea, en ese momento fue realmente como que no... No, o sea, no es como que en ese momento ya te van a buscar las marcas. De que no podías salir a la calle. No, no, no. Los fans. Uno piensa eso luego. Uno piensa eso. No, no, no. Todo normal. Nomás eran... Pues tú y haz los números y como... Ay, es altísimo. Aparte porque yo llevaba mucho tiempo trabajando en redes. Como que sí decía... Pues es un número alto. O sea, qué onda. Pero bueno, pues ahí yo seguí. De hecho, pasa que me busca una marca muy grande. Era a nivel México. Para crearles contenido para ellos. O sea, no que saliera yo. Era el contenido tipo que yo produciera. De... Entonces me busca esta marca. Fue la primera vez que te contactaron como freelance. Una marca importante. Una marca importante. O sea, así de grande. ¿Se puede decir? Sí, es de retail C&A. Ok, súper. Ay, C&A. Es muy grande. Entonces ya me buscan ellos. Este... Y yo de que no. Pues sí. Me empiezan a platicar el proyecto. Y yo de que este es mi sueño. O sea, yo en ese momento ya tenía un depa que lo rentaba como mi estudio. Entonces como que sí. Dije, pues aquí grabo todo. O sea, como que sí podía. Saqué mis cuentas. Y yo dije, mira, si no funciona. Era un proyecto como de cuatro meses. Si no funciona, pues me va a ir mejor que si quedo... Me quedo cuatro meses en la agencia. Y lo peor que puede pasar es... Pues vuelvo a pedir trabajo. Y igual en otra agencia. No sé. O sea, como que dije... O sea, renunciaste. Renuncié a la agencia. Por eso es como un parteaguas. Sí, sí, sí. Wow, es súper importante. Y a la par, pues voy creciendo, sigo creciendo en TikTok. O sea, yo seguía haciendo contenido, seguía creciendo. Tomo este proyecto, que fue un proyecto muy pesado. O sea, ese proyecto para mí es un antes y después. Cambié muchísimo. O sea, aprendí demasiadas cosas. Y de hecho fue... O sea, yo siento que me... Fue un momento... O sea, sí me dio un burnout cañón. O sea, fue un proyecto que sí me pegó feo. Pero lo saqué bien. Todo salió bien. ¿Qué fue lo más retador de ese proyecto con Siané? Fue que realmente era un proyecto como para... O sea, ya tener un equipo de trabajo muy grande. O bueno... Y eras tú sola. Y era yo sola. Sí. Era freelance yo. Y realmente yo creí que era como todo lo que ya siempre hacía. La cámara, la foto, la idea creativa. Pero venía desde la logística. O sea, yo tenía que ir a la tienda a sacar maletas con ropa. Y, o sea, yo no había evaluado que tenía que cargar cinco maletotototas que no puedo sola. Y luego... Desde ese detalle. Desde ese detalle. Y necesitaba una camioneta en donde meter cinco maletotas, llevármelo. Planchar ropa. O sea, planchar la cantidad de ropa que era. Era demasiado. Era un día entero de estar planchando ropa. Es que es producción. Es una producción. Es una producción. Todo eso yo no lo había evaluado porque yo nomás trabajaba como en la parte creativa y en la de foto de producto y así. Entonces, digo, ahí conforme el proyecto iba pasando, yo iba armando el grupo, el equipo. Pero tampoco me daba mucho tiempo porque era como... O hago el proyecto o contrato al equipo. Y aparte tu contenido. Y le bajé muchísimo a TikTok. O sea, es de los momentos que sí digo, qué sad porque sí le bajé muchísimo al contenido porque decía, no puedo quedar mal con esta marca. Acá, pues, lo único que pasa, digo, nadie me va a regañar ni nada. No voy a... Nadie me va a demandar si no hago TikTok. Entonces, dije, no, pues, tengo que hacer esto. Le bajé mucho. Intentaba seguir, pero sí noté una baja cañón en mi contenido. Pero, bueno, pasa luego que se vuelve un ciclo vicioso porque si no creo más contenido personal, o sea, si no alimento mi marca personal, no voy a ser visible para otras marcas. No me van a contactar. Entonces, se vuelve como, no puedo dejar de crear contenido, pero sí tengo que estar con la marca. Sí. Entiendo tu jornada. La entiendo perfectamente. Sí, o sea, lo que aprendí de eso sí es, obviamente, sí me encanta trabajar con marcas, pero sí ya llegó un momento en donde yo no puedo descuidar como mi contenido personal porque es lo que me hace poder trabajar con otras marcas. Es tu currículum, es como mira todo lo que hago y eso es lo que puedo hacer. Exacto, y fue cosa que aprendí pues en ese momento y a lo largo de este tiempo que no puedo, o sea, es un equilibrio entre las dos cosas, trabajar con marcas y trabajar con mi marca personal, ¿no? Y pues ya pasa este proyecto, al final yo sigo trabajando con ellos, de hecho, cambiamos como la modalidad. Yo dejé ese proyecto que era todo el contenido de todas sus redes de todas las semanas y ya nomás trabajo con ellos como una vez, no sé, cada seis meses para campañas en específico y eso se acomoda más como a mi estilo de vida. Sí, de que llámame con tiempo. Ajá, y es como un trabajo de un mes, entonces yo más o menos me acomodo para que mi contenido siga. Es que la organización es... Y ya pues es la producción de un mes y me encanta, o sea, la verdad es una marca que me encanta y está bien chido. Y después decían, ¿eh? ¿Qué otras marcas empezaron a llegar? Otras campañas. Ya de creación de... O sea, a la par pasa esto, dejo ya el proyecto de C&A y empiezo, sigo, pues a darle al contenido, a darle. Justamente ya empiezan a llegarme campañas ya pagadas, ¿no? O sea, al principio me empezaron a mandar PR, o sea, que te mandan de que el regalito, la marca tal y... Oye, lo que todo el influencer quiere o el que quiere ser influencer de que sí, para que me manden producto y todo. Bueno, está súper mal eso. O sea, ahí es cuando hay que hablar mucho sobre, bueno, no mucho, pero podemos tocar un punto, sobre la palabra influencer, que lo que espera el nuevo chavito que, pues, o sea, nació con redes, no hay de otra. Sí. Y ese es el ejemplo a seguir, los tiktokers, los youtubers y de todo, pero creo que tiene una diferencia muy grande el que quieras crear contenido para que te regalen producto o quieras ser un profesional creando contenido y si eres influencer para llegar a trabajos como el que te contraté empresas grandes y campañas grandes y te paguen bien. Claro. Porque, Jime, ¿cómo pudieras describir la cantidad de trabajo que haces detrás de un reel? No, pues sí, o sea, depende, depende de cada contenido, pero sí. Digo, a tu estilo de reels, porque sigan a Jime, o sea, es una producción que no puedes dejar de ver el reel de cómo le hizo, cómo parece magia, porque hay una producción detrás. Me imagino que tienes un guión y todo, pero imagínate eso, multiplícalo por 30, que haces 30 reels, o sea. O sea, sí, 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 tienes que, siempre hago, o sea, para planear, hago como una escaleta, un mini guioncito de como toma tal, toma tal, o sea, nomás para guiarme cuando estoy trabajando y que no tenga, como no pierda tiempo en la producción de que, y ahora que toma así, o sea, ya nomás la veo rápido y ya la hago. Y, ajá, mucho de transiciones, luego le meto edición, algunos son hablados, que eso es como que los edito un poquito más rápido, hago ahí un mix entre contenido que me tardo más y contenido que me tardo menos. Pero la parte de lo que decíamos de los regalos, o sea, siento que eso es lo, cuando empiezas a crear contenido y empiezas a crecer, es de que guau, me están regalando cosas y es como el sueño de todos, pero no, o sea, el objetivo final no es ese, o sea, al final de cuentas, a mí me gusta ver, digo, en ese momento obviamente empiezas a aceptar las cosas, ¿no? Como todos. Es que es parte de, sí, es un aprendizaje, porque es como al inicio que decías tenía que aceptar todo para que conocieran mi trabajo y ya después lo empiezo a cobrar y dar, bueno, no, que lo empieces, lo puedes cobrar desde el inicio. Sí, pero pues ya cobras más, pero tienes como, mira, trabajé con tales marcas, sí, entonces sí acepten los regalitos, no pasa nada. Sí, o sea, obviamente cuando vas empezando. Pero no vas a pagar la renta con regalitos. No vas a pagar la renta con regalitos. No, y luego también se vuelve, yo también lo veía mucho como con mi comunidad, que decía, es que siento que a ellos no les importa que yo diga como, ay, tal marca me regaló esto, ay, tal marca me regaló esto. Y puro eso es como que, pues, porque yo lo veía en otros y yo decía, pues, sí está chido hasta un punto como que, ay, a ver, yo quiero algo así como que sí te llama la atención, pero sí todo tu contenido es me regalaron, me regalaron. O lo compré y bien sabes que no es comprado, como que sí te quita mucha credibilidad y pues, y al final siempre mi contenido fue como de enseñar, o sea, o de dar tips y entonces como que decía, no va tanto conmigo. Obviamente, pues, aceptaba todo y así y al final luego dices, no manches, tengo que grabar demasiadas cosas, que es día gratis y cómo hago, o sea, todos mis otros, porque yo seguía teniendo clientes así. Y entonces ahí fue cuando dije, no, a ver, tengo que bajarle a esto y ya me puse como que más piqui como de con qué marca sí, con qué marcas no y obviamente ya empezar, pues, a cobrar por eso, ¿no? Sí, ya tenías lo que le llaman media kit o tu currículum. Ajá, exactamente, haces tu media kit y pues ya sí te buscan de que, ah, pues, por intercambio no lo hago, pero pues, aquí te mando mi media kit. O depende, o sea, yo todavía hay muchísimas marcas que me mandan PR y hago como de vez en cuando un unboxing. Pero cuando te mandan ya tú decides qué tipo de contenido, qué tanto que sí que no. No, ni siquiera me exigen, o sea, porque luego llega un momento en donde te exigen, o sea, te dicen, oye, te queremos mandar este dos shampoos, dos shampoos, y crea, haz un, haz un TikTok un reel y cinco stories, ¿no? Y es como de que, a ver, ¿qué hago? Entonces ya es como, ya, ya no me pasa tanto, siento que es porque obviamente, no sé si se va corriendo la voz y ya cuando estás más grande las marcas como que ya son más cuidadosos. O sea, cuando eres, como quedas empezando, si dices, no, pues sí, obvio, lo hago. Pero luego ya te das cuenta del tiempo de trabajo que te toma hacer un TikTok un reel stories por dos shampoos, como que dices, no, pues mejor los compro yo. O sea, te tardo más produciendo todo esto. Exacto. Oye, hagamos un pequeño énfasis en esto porque me encanta la historia. ¿Qué le podrías decir a una persona que está justo en este inter de, a ver, ya me dedico a crear contenido, recibió regalitos, estoy de intercambio. ¿Cómo paso a la siguiente etapa de cobrar? Sí. ¿Cómo podría hacerlo? Pues yo lo que empecé a hacer fue, ya empezaba como a hacer, a decirles a las marcas, pero súper buena onda, o sea, al final es chamba, o sea, no tiene nada de malo. Ellos, al final ellos te van a mandar un regalo porque tú le vas a generar ventas. Entonces, pues, yo sí ponía como, dependiendo la marca, o sea, hay marcas que, como te digo, todavía acepto de que, ah, sí, pues igual. De hecho, hay marcas que tengo campañas y me mandan PR así de vez en cuando y se aceptan. Pero bueno, yo lo que empezaba a hacer es como si, si te buscan por DM o por correo, pues como, ah, me encanta tu marca, está muy chida, muchas gracias. Mira, yo actualmente ya no trabajo por intercambio, lo que, lo que podemos hacer es te comparto mi Media Kit para que conozcas mi comunidad, mis estadísticas. Yo en mi Media Kit no tenía precios, yo nomás tenía como el tema de mis... Sí, porque te adaptas al cliente también. Exactamente, entonces yo prefería como cotizarles si me decían, por decir, si te dicen, oye, queremos un TikTok, un reel y cinco stories. Ya en ese correo le respondes. Te mando mi Media Kit y por los contenidos que me estás comentando, pues, te costaría esto, te cobraría esto. Te puedo armar un paquete también como de esto. O sea, es decir, lo haces profesional. Lo haces, ajá. Sí, o sea, tú te tienes que poner en un plan profesional, pues, para que te tomen en serio también. Sí, a mí también me tocó como buscar personas para crear contenido para mí y literal me mandaban una imagen por Instagram de que estos son mis precios, ¿no? Una historietante, un DM, y creo que se prostituyó un poquito eso, porque yo también alguna vez lo hice de esto cobra. Pero no, creo que debe de haber un clic entre la marca, el creador y qué necesita, ¿sabes? Como, y eso, el que lo hagas profesional, te lleva a cobrar de manera profesional. Exactamente. Sí, o sea, como cualquier trabajo, pues, tienes que ser profesional. Y creo que es eso, y poco a poco te vas dando cuenta. O sea, al principio a mí me daba como que miedo o pena de que, ay, lo voy a mandar. Y luego recibes respuestas y a veces es como, ah, va, sí, súper sí. Y es como, ah, y yo lo iba a hacer de gratis. Exacto, o sea, tienes que dar el paso para ver qué pasa. Pero es como todo, o sea, es cuestión de que te animes a hacerlo y, pues, ya, y obviamente con respeto y profesionalismo y todo. Y vas a ver poco a poco que, pues, así va funcionando. Obviamente, cuando vas empezando y eres muy pequeño, pues, sí tienes que hacerlo por intercambios. Es normal, pero, bueno, no que tengas, pero como consejo, pues, sí creo que te ayuda, porque te ayuda a posicionarte. Ya cuando mandaba mi media kit yo, al final pongo como marcas con las que he trabajado. Entonces, te ayuda, por ejemplo, con eso, ¿no? A tener como un book de marcas con las que hayas colaborado y te da, te ayuda eso. Oye, Jimé, entonces ahorita haces las dos cosas. O sea, eres influencer, pero también creas contenido para marcas grandes. ¿De dónde es, o sea, si tú pudieras tener un equilibrio, haces mitad y mitad o cómo seleccionas tus próximos proyectos? Pues, este año, a principios de enero, la verdad es que ya le he bajado muchísimo a la creación de contenido para marcas y me he enfocado más en mi marca personal. O sea, te va mejor por allá. Me va mejor por allá, pero obviamente fue porque empecé, bueno, mi cuenta creció más, todo. De hecho, entré con una agencia, entonces, que me representa para cosas de marcas. Entonces, la verdad es que he crecido mucho por esa parte y entonces he decidido cómo irme más por allá. En un momento sí era 50 y 50. Ya ahorita como que le he bajado a la creación de contenido para marcas. Me voy con marcas tipo así grandes que son producciones bien chidas porque me encanta ir a las producciones que son como de cine y así. Digo, al final yo hago TikToks y Reels, pero está bien chido eso porque es como, tengo la oportunidad de estar al lado de directores. Oye, pues cuéntanos alguna experiencia con una marca en específica que hayas dicho así como, wow, o sea, esto fue, aprendí, viví, viajé, hice todo. O sea, que fue de las mejores experiencias de alguna marca. Pues digo, o sea, de creación de contenido para marcas, siento que las producciones de C&A son increíbles. O sea, realmente siempre buscan como trabajar con directores chidos, directoras chidas, este, como que talento, es una producción muy grande, ¿no? Y de hecho me tocó ir a Colima, creo que hicimos una y estuvo también muy chida. Pero siento que la que más a mí me ha, personalmente, de que la, pero eso no fue creación de contenido para ellos, eso fue como creadora yo con Apple. Ay, ese, amé. O sea, yo me acuerdo que una amiga me preguntaba de que, a ver, Jime, que ella sí es creadora también, ella ya lleva muchos años, como 10 años creando contenido. Y me decía, haz una lista de las marcas con las que soñarías trabajar. Y yo de qué, Apple. Y ella, Jime, sí, ves realista. Me dice, pero me dijo, no, no dudo que no lo vayas a lograr, pero, pero dime marcas como que, porque ahí ni siquiera creaba contenido. Entonces, digo, ella intentó como aterrizarme, pero sí me dijo, no dudo que no lo vayas a lograr, pero vete con marcas un poquito más realistas. Y yo, bueno, pues ya me empecé a ir como marcas locales y así. Pero cuando pasó, fue como, sí pasó. No, y a mí me hace completamente match porque te encanta la tecnología, eres 100% Apple, o sea, tienes toda la línea iPhone, iPad, todo. O sea, eres congruente con la marca, con tu contenido. Pero tú provocaste que sucediera. Y eso es bien importante. O sea, cuando vamos en nuestro proyecto, en nuestra trayectoria, de lo que sea que hagamos, sí tenemos que tener bien claro un sueño grande como el que tú te lo acabas de decir. Y tal vez no sabes cómo vas a llegar, pero esas pequeñas acciones día a día te están llevando a lo que tú estás visualizando. Sí. La tecnología, la constancia, el acercarte con marcas, ese es súper profesional, hizo que te vieran. Pero ¿cómo pasó? O sea, ¿quién te llamó? Sí, pues, o sea, justamente cuando hicimos esa lista, lo que ella me quería decir es como, tú empiezas a crear contenido ya pensando que estás haciendo contenido como para ellos. Y entonces vas viendo como qué estilo es la marca, etcétera. Al final, digo, yo creaba contenido de Apple y yo no pensé. O sea, sí quería trabajar con ellos, pero no sabía como si realmente trabajaban con creadores o no. O sea, como que es una marca un poco... Pero de tu parte había como cierta estrategia al decir, ¿voy a crear todo de Apple? Pues, en realidad he creado también para... Hashtag Apple, búscame. Hashtag Apple. Sí, o sea, en realidad creo que sí llegué a crear contenido también para otras marcas de celulares. Porque yo sé, obviamente no todo el mundo tiene iPhone. Entonces también empecé a crear cosas de Android. Y también me fue bien, pero al final siento que yo toda mi vida he sido muy Apple. Entonces es una marca con la que, pues, estoy muy familiarizada. Entonces yo empecé, seguía creando. Y además también lo seguía haciendo porque es contenido que le va muy bien en mi cuenta. O sea, la gente sí como que saco de que la actualización de iOS tal. Y la gente le gusta. O sea, como que ya empecé a crear... Es muy útil tus consejos. Ajá. Entonces ya como que ya me empezaron a ubicar de que, ah, Jime da tips de eso. Y ya pues seguí creando, creando. Un día me llegó un DM de un chavo de la agencia que lleva la marca. De que, hola Jime, este... Oye, nos salió tu... Fue un TikTok, me dijo. Nos salió tu TikTok de iOS tal. Esto fue hace como dos años. O sea, realmente fue como 2021, creo, algo así. Este... Y nosotros llevamos la marca. Me gustaría tener contacto contigo. Porque a veces tenemos eventos o cosas así. Le pasé... Me pidió de que unos datos. De que correo, este... Dirección. Y yo... Como un año no me busco nada. Y yo... Bueno. Digo, pues no pasa nada, ¿no? Y de la nada un día me llega un WhatsApp de una chava que me dice. Oye, tal chavo me mandó tu WhatsApp. Este... Queremos... Queremos empezar a tener relación contigo. La marca está muy interesada. Nosotros estamos muy interesados. Y podemos tener una junta. Y ya tuvimos una junta. Me platicaron su forma de trabajar. Y fue como, no, pues obviamente sí. Y ya, pues a partir de ahí empezó la relación. Y pasa esto que me invitan a un evento en Miami. Que era una experiencia con iPhone. O sea, de... Era en general tips. O sea, nos enseñaron como... Cómo usar la aplicación tal. Este... Cómo tomar fotos con las cámaras. O sea, todo... Como que fue un in-house que la misma marca nos enseñó a usar su equipo. Oye... Un workshop. Sí, estuvo increíble. Yo tengo curiosidad. Y probablemente muchos allá. Cuando te invitan a este tipo de eventos y experiencias. Que obviamente vas representando como la marca. ¿Qué condiciones hay? O sea, ¿estás obligada a generar contenido allá? ¿Antes? ¿Durante? ¿Después? ¿O es simplemente te queremos que vivas aquí? ¿Y que publiques lo que tú quieras? ¿Cómo es? Varia muchísimo de marca a marca. O sea, realmente cada quien exige lo que quiere. Me ha tocado que muchos es como... A ver, te vamos a dar un viaje de tal... Por ejemplo, me llevaron a París una marca de skincare. Que se llama Drunk Elephant. Que la amamos. Y ellos sí me dijeron de que... Oye, Jimé, queremos hacer este viaje. Pero te pedimos estos contenidos. O sea, te pedimos tantos stories de tales días. Te pedimos un TikTok, un reel. O sea, ahí te ponen todo. Y ya tú decides... Puedes negociar. O sea, puedes decirles de que... Oye, ¿sabes qué? Se me hace que... Pues es demasiado contenido. Mejor hagamos esto, esto. O puedes proponerle. ¿Sabes qué? En vez de un... No sé, de tantos stories. Mejor te hago un video de YouTube. Porque a lo mejor tú dices... Ah, mi canal de YouTube le conviene esto. O sea, tú puedes obviamente negociar. O puedes aceptar lo que tú quieras, ¿no? Y hay marcas que no. Por ejemplo, Apple no nos exigía nada. O sea, ellos realmente son como... Vayan y hagan lo que quieran. Lo único es que te ponen como... Usa este hashtag. Este... Y cosas así. O sea, en general... Como que... No, cosas no muy... Muy intensas. O sea, solo es como ustedes. Sí, es como... Eres un invitado. Obviamente generaste controversia. Obviamente generas contenido. Sí, obviamente. ¿Qué estás haciendo allá? ¿Y qué? Cuéntanos, Jibes, ¿no? Obviamente, si tú como vas y dices... Obviamente voy a crear mil contenidos. O sea, estoy aquí. Estoy en Miami. No, estoy en Miami. Me trajo a Apple, o sea. Sí, claro. Cuentas todo y como creador, pues sí es como un super plus de que... Wow, qué chido que... De hecho, a mí se me sorprende porque es como... Ese tipo de cosas sí le gusta a mi comunidad. Como que de que, oigan, logré... O sea, muchísimos era de que no puedo creer que estés ahí. O sea, de que neta, wow. Yo soy tu padre. Y es como de que qué chido que también se emocione por ti. Pero pues obviamente sí vas a crear contenido y así. Pero ahí varía dependiendo cada marca que te pidan o así. Oye, Jime. Y ya para comenzar un poquito a cerrar. ¿Qué está pasando con Jime actualmente? ¿Cómo es su día? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¿Y hacia dónde vas? Pues mira, ya... Muchas preguntas, Anona. Ya sé. ¿Cómo es mi día? Bueno, ahorita actualmente... O sea, es que tengo curiosidad. Sí pasa que ahora que eres famosa, porque... O sea, sí eres una figura pública. Eres creadora de contenidos influencer. ¿Sí pasa que te detienen en la calle? O ese tipo de cosas. ¿O tienes un día completamente normal? La verdad es que tengo un día completamente normal. Me pasa seguido como... Yo siento que mi contenido como que es más de nicho. Entonces no es como que tan de que viral. O por ejemplo, mi comunidad es gente más grande. O sea, no son tanto chavitos. Porque yo he visto... ¿Qué tan grande? No, pues de 20... O sea, 25... 30... O sea, lo que yo he visto que he ido a viajes con otros influencers. Muchos de los tiktokers muy grandes... Pues muchos son chavitos de 15, 13 años que lo siguen. Y sí son muy de que foto, foto y así. Yo siento que por eso a mí no me ha pasado. Porque mi comunidad no es tan así. Pero sí me pasa mucho que... Pues me presento con alguien y... No, sí te ubico súper bien. Y de que... Ay, es como que... De que... Oh. Y sí me han pedido fotos, obviamente. Pero siento que ya en el día a día en la calle... Pues está normal. O sea, no siento algo así como fuera de lo común. Solo eso. Que pues ya te reconocen. Hay gente que pues ya te ubica perfecto de tu trabajo. Y pues está padre porque te conocen. Y lo que sí ha pasado últimamente que ha cambiado un poquito. Es que ha empezado como a viajar más. Yo... Bueno, nosotros somos de Guadalajara. Aquí estamos. Y entonces sí pasa mucho que en Ciudad de México están como todos estos eventos y así. Entonces sí ha empezado ya a pasar que ya me están viajando mucho. Y entonces es como, bueno, pues... Y has pensado irte y ir para allá porque he visto que varios influencers se han ido por chamba. Sí. Sí lo he pensado, pero es algo que a mí me encanta vivir en Guadalajara, la verdad. Entonces, como que sí siento... Obviamente ha sido un tema que he tenido presente, pero yo sigo aferrada a vivir aquí. Todavía. Que me viajen. Que me viajen. Bueno, he tenido la fortuna de que las marcas sí me dicen, no, te volamos. Y yo, ¿qué? Oh, y viajes internacionales. Y viajes internacionales. O sea, llegué hace poquito de... Hace como dos días de limpiar playas. La siguiente semana probablemente vaya a México y luego a Brasil. Entonces es como... Guau. Y me encanta viajar. Entonces sí es algo que valoro mucho de este trabajo, que se presta mucho a eso. Oye, Jimé, así como al inicio dijiste, bueno, me voy a poner un plan, hacer un video diario. O sea, ¿a qué ya ves de pandemia? Aquella vez. Ahora, ¿cuál es el plan a seguir para qué objetivo quieres lograr? Porque estás yéndote a las grandes líneas. Oye, yo... Pues, uno es seguir súper constante. O sea, yo ese plan de subir un TikTok todos los días, la verdad, le he fallado a veces. Siento que eso es como no dejar eso. O sea, como que no me quiero poner tanto... O sea, quiero ser constante en eso, ¿no? En subir un TikTok al día. Empecé YouTube hace como un año. También es una plataforma que me encanta. Y consumo mucho YouTube, entonces es algo que me gusta. Pero sí es una plataforma que te exige como que más tiempo. Entonces, esto, también ser constante en YouTube. Porque subo un video al día, pero... ¿Qué digas? Ay, sí, al día. ¿Cómo? A la semana. Pero a veces no. Entonces, siento que es eso. O sea, yo estoy en un momento en donde sí creo que... Como que crecí muy rápido en poco tiempo. Entonces, me ha pasado que necesito más organizarme. Como que enfocarme en seguir siendo constante. Eso es algo que quiero trabajar. Como generar ese... Como esa rutina. Porque ha cambiado mucho mi rutina en los últimos años. Entonces, como seguir creando constantemente. Y no sé. O sea, ahora hay... Una marca que quieras trabajar. Una marca con la que quieras trabajar. Ajá, que no has trabajado y te gustaría trabajar. Sí, si hay una que está... Que estaba en esa lista de hace no sé cuántos años. Y yo, es de tenis. Bueno, es deportiva en general. Y de lifestyle. Nike. Y yo, amo Nike. Pero bueno. ¿No has trabajado con Nike? No. Y sí te he visto cosas como... O sea, sí los usas. Sí, sí, sí. Por eso quiero. Porque es como... Soy súper fan. Va a pasar, Jiménez. Va a pasar. Aquí está en este podcast. Va a pasar que vas a trabajar con esa marca. Y la que venga. Oye, ya para preguntas así súper puntuales para que nos puedas dejar tanto un consejo y una llamada a la acción a los que nos están escuchando. Si te encuentras en esta situación de estoy creando contenido pero no me quiero desanimar o algo. ¿Cuál es la plataforma que recomiendas donde si alguien va a comenzar a crear contenido tenga mayor alcance? Definitivamente es TikTok. Yo lo que siempre recomiendo es que si hagas Instagram y TikTok. O sea, las dos. Porque sí son diferentes. O sea, TikTok es una plataforma como de alcance. Donde se te pueden hacer virales muchos videos. Pero al final ahí la gente no te puede mandar DM. O sea, como que no. Si tienes una marca, pues no vas a poder vender tan fácil ahí. O más bien no vas a poder vender ahí. Entonces, si necesitas una plataforma como Instagram para que cuando te vean en TikTok y les interese, se metan a tu perfil y digan, a ver, los voy a buscar en Instagram. Y ahí ya puedes recibir DMs. O sea, como que puedes ser más cercano con la comunidad. Y yo lo que sí hago es subir mis TikToks y mis Reels a las dos plataformas. Eso también les recomiendo. El mismo contenido. El mismo contenido. Oye, ¿es cierto eso que si creas el contenido en TikTok no funciona en Instagram o viceversa? O sea, como que lo tienes que crear dentro de la plataforma. Lo de crear dentro de la plataforma para mí se me hace completamente un mito. Porque de hecho yo edito por fuera y tengo videos de millones y millones de videos que no los edité ni en la plataforma de TikTok ni de Instagram. Lo que sí es el loguito. O sea, si tú lo subes a TikTok y lo bajas y lo subes con el loguito de TikTok a Instagram, ahí sí. O sea, y sí. De hecho, Instagram salió a decir que iba a restar el alcance de los videos que tuvieran logos de otras plataformas. O sea, eso sí es verdad. Pero lo que sí también noto, mientras quitemos el loguito, yo grabo siempre con la cámara del celular y edito en una aplicación aparte. O sea, no lo hago directamente en la plataforma. Porque así tú eres dueño de ese video y ya tú lo subes a TikTok o a Reels. Y lo que sí es que es diferente el contenido. O sea, en TikTok es más juguetón, más chisme y más así. Y en Instagram es un poquito más astércico. Entonces, yo sí sé cuándo un video le va a ir mejor en Instagram que en TikTok. Pero al final es contenido. Entonces, yo prefiero subirlo a las dos plataformas. Es mejor hecho que perfecto. Ajá, exactamente. O sea, empieza. Empieza día uno y vas a ir mejorando. Y si tú pudieras decir cuál sería la fórmula secreta del éxito de Jime, ¿cuál sería? Ay, Kari. Cuéntamelo tú. La fórmula secreta del éxito. Yo creo que sería contenido de valor o como valor. Como aportar valor. ¿Contenido de valor qué es? Como contenido que le enseña a las personas algo. O sea, siento que eso ha sido parte de... Que si ya vas a pasar tiempo en la plataforma que aprendas algo. Aprendiste algo. Aprendiste algo. Exacto. Puedes entretener o así, pero siento que yo no soy tan chistosa. Siento que lo que a mí me ha funcionado es que aprendas algo. Entonces, contenido de aprendizaje, de valor, etcétera. Más probablemente pasión, porque creo que al final de lo que enseño es lo que me apasiona. O sea, al final me encanta la foto, me encanta editar. O sea, sí, realmente. Y creo que si vas a hacer tanto algo, tanto tiempo para que no te artes, sí tiene que ser algo que te apasione. Por ejemplo, a ti el make-up te encanta, el líder, o sea, es contenido que te apasiona. Entonces, creo que eso también me ha funcionado. Entonces, contenido de valor, más pasión, más, y yo quisiera decir constancia, pero ahí le fallo a veces. Pero es que sí siento que, aunque le falle, después vuelvo a agarrar. O sea, como que sí creo que, lo que decíamos, que si empiezas a tener malos views y todo, pues que no te des por vencido y que lo vuelvas a hacer y así. Simplemente que la constancia siga la misma línea, pero no te desanimes y pares todo. O sea, no es lo mismo bajar el ritmo que pausado de tener, es muy diferente. Sí, exacto, exacto. Y no sé si podría agregarle personalidad o algo así, como que siento que también ha sido algo... Tu esencia, eres auténtica. Ajá, tu esencia. Yo, el consejo que les doy es que, o sea, no trates de ser... No, no, no trates de ser el mismo. Alguien que admiras, es muy diferente inspirarte. O me encanta la constancia de Jime, o me encanta cómo edita, me encanta cómo los colores... Eso es una inspiración, pero no voy a hablar como Jime. Y vestirme igual que Jime y ser Jime, ¿no? Porque al final de cuentas se va a notar cuando un influencer no es el que dice ser en redes. Jime, muchas gracias por estar aquí. Pero antes de irnos, en este podcast estamos comprometidos a que no solamente te llevemos un episodio de motivación y, ay, qué bonita historia, sino que nos lleves a la acción. Ok. Si tú le puedes decir aquí a la audiencia una sola acción que hagan repetitivamente un día sí y el otro también, ¿cuál sería? La que digas, con esta, pues, pueden hacer todas las demás. Pues yo diría, la neta sí, o sea, lo que a mí me cambió la vida fue hacer contenido. Entonces yo sí diría que se animen. O sea, es que probablemente ahorita los inspiramos de que, ay, que quieras contenido. Pero es que yo lo viví acá, o sea, yo veía a otros y decían, no, pues, es suerte. Pero realmente no, realmente es que te animes a hacerlo. O sea, si yo no hubiera subido ese TikTok en julio del 2020, pues no estaría aquí. Entonces realmente creo que es, o sea, es eso. No importa que no, como decía Karina, no, 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 es mejor hecho que perfecto. O sea, no importa que no sepas o que no estés tan preparado o que quede perfecto. Lo importante es que lo hagas y conforme lo vayas haciendo día con día, un día sí y al día siguiente también, va a pasar que, que vas a aprender. O sea, y vas a ir mejorando con, en el camino. Pero que lo hagan. O sea, creo que es eso. No importa que no esté bien hecho. Solo háganlo. 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 Algo va a pasar, o sea. Algo va a pasar. Algo va a pasar si haces una cosa y lo mantienes 30 días. Algo va a pasar. No sabemos qué. Descúbrelo. Descúbrelo. Jime, muchísimas gracias por estar aquí en, eres la madrina, eres la madrina de este podcast. De verdad, estoy muy agradecida y seguramente muchos de los que te escuchan van a aprender de todos tus consejos. Muchas gracias, Kari. Y gracias a todos. Gracias, Jime. Y seguro va a ser un éxito este podcast. Jime, ¿y cuáles son tus redes sociales para que todos vayan y se sigan inspirando de tu contenido? Estoy como soy Jimena con J, pero todo escrito así, soy Jimena con J, todo escrito. Se los vamos a poner aquí en el video. Sí, y estoy en TikTok, en Instagram y en YouTube también. Gracias por quedarte hasta aquí. Te dejo mis redes sociales para que sigas viendo más sobre este contenido que estamos creando un día sí y el otro también. Y nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un viaje emocionante y transformador explorando el fascinante mundo de la motivación activa. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo. Y si lo hiciste, descarga los episodios para que los puedas escuchar en cualquier lugar. Califica este podcast para llegar a muchas más personas. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. ¡Gracias!